La encuesta de empleo del tiempo mide las actividades cotidianas de las personas, obteniendo información sobre modelos de vida y la dedicación de tiempo a diferentes tareas del día a día. Gracias a la información proporcionada por los hogares como el suyo, se puede conocer mejor la realidad de la población, las actividades que se realizan y el tiempo que dedica a cada una de ellas, la distribución de responsabilidades familiares del hogar, la participación en actividades de ocio y cultura o el empleo del tiempo en grupos sociales. De esta forma se puede ayudar en la definición de políticas adecuadas para mejorar la vida de los ciudadanos y de la sociedad en general. Para rellenar la encuesta, solo tiene que entrar en el enlace que se muestra a continuación. Al acceder a la web, deberá escribir el número de orden y la contraseña recibida por carta. Una vez realizado el cuestionario de hogar, recibirá la información necesaria para rellenar el diario de actividades correspondiente. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.